Francia y el Vaticano, me la agarras con la mano, enfrentados ante el despido improcedente de una monja No sabía que a las monjas se las podía despedir, en plan Oye, ha rezado fatal el Padre Nuestro, Sor María Fuera de aquí, ya, no, 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 es que no estás haciendo las pastitas bien, Sor María Te lo he dicho cinco veces, las pastitas las quiero redondas, no cuadradas, a tomar por el culo ¿Tienes finiquito cuando te despiden de ser monja? Ahora solo quiero traer a una monja a que me responda preguntas ¿Hay sindicato de monjas? ¿Quién las defiende? Claro, yo tengo muchas dudas Si se quedan embarazadas es despido improcedente Y las despiden es despido improcedente Es que tengo muchas dudas ahora Dicen que por un lado está la situación de las religiosas Que a diferencia de los curas no tienen un sueldo, no tienen derecho a paro Y no han podido ahorrar, vaya por Dios ¿Quién nos diría que probablemente la institución sobre la que más se sustenta el patriarcado Sería profundamente desigualitaria Y que dejaría a las mujeres vendidas Vaya por Dios, te lo juro Voy a buscar ahora mismo Las monjas cobran, cotizan O sea, necesito saber Mira, dicen aquí Los sacerdotes, monjas y otros religiosos Que forman parte de la iglesia católica No están exentos de cotizar De hecho, muchos de ellos están afiliados al régimen de trabajadores autónomos ¿Qué me estás contando? Pero ¿y pagan la cuota de...? Es que me está volando la cabeza esto Me está volando la cabeza esta información Decís por aquí La pareja de un compañero era monja y su congregación la tenía dada de alta como autónoma Incluso durante un tiempo después de abandonar siguió pagando de las cuotas Es que me estoy quedando loca Que las monjas son autónomas, tú O sea, que las monjas son autónomas Pero, 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 pero Esto sí que es falso autónomo De que te llevamos de manual Por el amor de Dios, efectivamente Dios que... Dios... ¿Dónde decían la Biblia que había que ser autónomo? A ver, los verdaderos hijos de Dios y hijas de Dios Somos los autónomos y autónomas Porque somos las que hacemos votos de pobreza Y las que le damos todo al prójimo, eh Yo estoy... Yo estoy... Las mujeres... Las monjas facturan Que diría Shakira, ¿no? Falsas autónomas de Dios Estoy loquísima ¿Cómo cotizan a la seguridad social los sacerdotes, monjas y otros religiosos que son autónomos? En España alrededor de 10.000 religiosos cotizan Joder, pues así tenemos el número de autónomos que tenemos Cotizan el régimen especial de trabajadores autónomos Sin embargo, muchos tienen dificultades para abonar sus cuotas al no obtener ingresos Claro, es que esto... Hostia, estoy flipando, claro Ahora entiendo lo de pasar el cepillo, efectivamente Eh, y una cosa Y las... O sea Es que ahora tengo muchas preguntas Entonces las monjas de clausura, por ejemplo Al estar casadas con Dios La renta, eh... La declaración del IRPF La pueden, eh... La pueden presentar conjunta Es que ahora me surgen muchas preguntas, eh Dios paga su parte No te metas a monjas que te veo medir Hostia, yo por desgrabar Yo por desgrabar ahora mismo me meto donde sea, eh Por ahí decís también hasta el coño de Vendemotos y Pablo Motos Ya que estamos... Bueno, bueno, hoy No lo había traído para comentarlo Pero ya que lo comentáis He visto una entrevista a Trancas y Amarrancas Eh... A las hormigas de Pablo Motos Y me ha hecho mucha risa El titular Juan Ibañez y Damián Moyá Detrás de las hormigas más famosas Siempre tuvimos claro que Pablo Motos Era la persona a la que debíamos seguir Guau, eh La verdad es que sentarse a defender esto hoy Es acojonante O sea, yo... A mí no me gusta, y ya lo sabéis Seguir a pies juntillas absolutamente nadie De hecho, yo os lo digo siempre Que no... Eh... No os puede gustar el 100% de alguien Y si os gusta es que es un dictador Y justamente que salgan las hormigas a decir Siempre tuvimos claro que Pablo Motos Era la persona a la que debíamos seguir, eh Eh... Siempre tuvimos claro que Pablo Motos Era la persona debajo de la que nos teníamos que sentar Siempre tuvimos claro Debajo de qué mesa nos teníamos que arrodillar en la televisión En fin, me ha parecido la verdad maravilloso Ese titular de la entrevista del mundo, por supuesto El hormiguero La Corea del Norte Mediterránea Buena esa, Gorazarre, muy bien Y tanto que hay que seguirlo Que renova la piel con la máquina Es así La verdad es que se le ve mucho más terso, eh Se le ve muchísimo más terso En fin, aparte de los secuaces de Pablo Motos Hay muchas más noticias Giorgia Meloni sigue entonces su deriva Hacia la extrema derecha Meloni aprueba Ojo, eh Ojo con esto porque es que ya Lo de esta peña Se va de las manos Que los activistas Contra el aborto Puedan entrar en clínicas Donde se interrumpen Los embarazos A ver, yo sé que lo que verdaderamente Le gusta a esta gente antiaborto Es el morbo Yo sé que a ellas No les pone nada más cachondas Digo ellas porque muchas Son mujeres Eh, que un buen aborto Que un buen fetito Ahí, eh Recién salido Recién extraído Mejor dicho Yo sé que eso es lo que se pone en ellas Para masturbarse Pero hombre Esto me parece la verdad Ya demasiado exagerado De hecho yo les dejaría a ellos Directamente ya Sacar el feto Yo Que les den unas cuantas clases Y que si tanto les gustan Que se los lleven a su casa De hecho yo se los metería En un bote Y se los daría Para que lo pusieran en su casa Y se dedicaran a llorar Y a rezar ahí Yo creo que es La medida definitiva Ojalá Eh, vuelva a ir a de Montero algún día Al Ministerio de Igualdad Y haga esta medida Me gustaría muchísimo Sinceramente Que Silvia Rogiani Diputada por el Partido Demócrata Declaró que la derecha Sigue haciendo gala De su naturaleza nostálgica Y de su visión Oscurantista Esto es lo de siempre Eh, no te van a dar libertad Para abortar a tu hijo Esto es para Utilizar tu cuerpo Y dar uso de tu cuerpo Como tú quieras Y como tú consideres Pero por supuesto Luego cuando nazca Tu hijo Tu hija O tu hije No va a haber Un futuro para él o ella No va a haber Eh, ayudas Que te ayuden a sacarle adelante No va a haber una regulación De los alquileres O de los pisos Para que tú puedas tener Tu espacio Y criar a tu hijo No va a haber una educación Pública de calidad No va a haber una sanidad Pública de calidad Y cada vez el mundo Va a estar peor Y va a sufrir más El cambio climático Esa generación Ahora, tú tenlos Y luego ya Vemos que hacemos con ellos ¿No? Ay, 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 ay Mira, 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 mira Mira que parejita nueva Te traigo a Españita ¿Sabéis quiénes son? Venga Pista Son ricos Como todos los que salen En el hola David, Irene, Urdangarín Muy bien, David Hostia, que puesto estás, tío Y el chico Y el hermano No Casi No es el hermano Podría ser el hermano El hermano de Teresa Muy bien, David Madre mía Una persona puesta Efectivamente Nueva pareja Irene Urdangarín Y Juan Urquijo Juntos ilusionados Y vosotros estáis diciendo ¿Quién coño? Vale, Irene Urdangarín Ubicamos, ¿no? ¿Quién coño es este? ¿Urquijo? ¿De qué me suena? Te suena de que es El hermano De la nueva mujer De la nueva mujer de Almeida Que recordemos También tiene ascendencia Borbón Por lo cual Sigue la tradición De los borbones De no querer avanzar Como especie Efectivamente Como os digo Sale hoy en la revista Hola Irene Urdangarín Y Juan Urquijo Juntos ilusionados Se reencontraron El pasado verano Durante las vacaciones Claro, un miembro de su familia Les dijo Pues sabéis que sois primos lejanos Y ahí surgió el amor Así es como surge el amor De esa familia, eh La verdad Hacemos muchas bromitas Pero es que ¿Qué quieres que digamos? O sea, si es que También hacemos bromitas Pero porque, claro Es que ellos nos lo pueden a huevo Primero por su amistad Con Victoria Federica Fue la primera prima A la que tanteó Juan e Irene Se conocen desde niños Claro Porque son familia O sea, es que De verdad, eh Yo Me mato, eh Yo me mato Te lo digo de verdad Juan e Irene Se conocen desde niños Normal En las comidas familiares Y en las vacaciones O sea, no se van a conocer Desde niños Te lo digo Que claro No se van a conocer ¿Cómo? No se van a conocer Si fueron a la boda juntos Y no Y no porque estuvieran juntos Ya O sea Es que Claro Luego que si las clínicas Anteabortistas, eh Madre mía Son muy jóvenes Juan tiene 7 años Más que Irene Pero es una gran historia De amor Y sus familias Se alegran De que estén juntos Y sigan cumpliendo Con la tradición familiar Hostia Es que Es que De verdad De verdad Luego, claro Ellos no preguntan, ¿no? Cuando tienen el bebé No preguntan ¿A quién se parece más? ¿A papá o a mamá? Eso Esto es un tema Que en su familia Esa pregunta no cae En esa cena A lo mejor no le preguntan ¿Para cuándo los niños, eh? Se llevan 7 años Y creo que ya tiene 18 Y él tiene como 25 O algo así he leído Que en esas edades La verdad es que Llevarse 7 años También es un poco preocupante Pero bueno Más preocupante es que Compartan ascendencia La verdad O sea ¿Quién mira la edad? Ahora mismo De los 7 años Teniendo lo que tienen O sea Teniendo lo que tienen arriba Eh, claro No van a mirar a eso Es acojonante Claro Luego lo dejan Y esto sí que no pueden dejar de verse O sea Cuando tu ex es familia Eso es una putada Cuando tu ex es familia Eso es una mierda O sea Ahí no Ahí no libras Ahí no libras nunca Hay noticias también De otra de nuestras políticas favoritas Que es de Isabel Díaz Ayuso Porque el diario punto es Eh, por supuesto Respondiendo siempre a la Eh, provocación de Mar Y yo creo que el diario punto es Ha dicho Ah, que vas a ir en contra de nosotros Buah, te vas a cagar Vamos a hablar A abrir aquí el cajón Y vamos a ir a 3 noticias por día Lleva hoy el diario punto es Que el hospital Zendal Apenas ingresó un paciente al día En 2023 Tras una inversión de 200 millones Del gobierno Ayuso Bravo Por ese paciente El mejor atendido De toda España Y lo bien atendido Y lo bien atendido Que está ese paciente Que tiene un hospital pa' él Que nadie piensa en eso Que no me digas Eso es casi marinador Ahí vas y estás solo Eso es como Eso es como ir a visitar Un pelotazo de los 90 Y estarte allí un ratito Y la realidad Es que acoge A un paciente al día Y porque llegó allí Despistado al Zendal Que para quien no lo sepa Está donde Cristo Perdió el mechero Literalmente Está donde Ayuso Se encuentra a su ex Está a tomar por el culo Ayuso Es esa persona Que le dice al gobierno Que es que la gente No tiene para pagar el piso Pero que luego de repente Llega a la asamblea de Madrid Y cuando le dicen Si va a aplicar Las medidas Pues para limitar Los precios De los alquileres En las zonas Tensionadas Pues fijaos Esto es lo que dice Ayuso Luego la votan Pero todo el mundo Se queja De los precios De los pisos Incluso los que votan Ayuso Es acojo Tensionar nada Como hacen sus compañeros Socialistas en Castilla La mancha La única que ha aplicado Esa reforma Es Cataluña Y se ha hundido La oferta Un 13% Si a ustedes les conviene La tensión Como dice Zapatero Hay a ustedes Yo no estoy para Tensionar absolutamente nada Y esa rigidez Y esas normas Lo único que hace Es multiplicar el piso turístico Porque a los propietarios Les da pavor Sacar su vivienda En alquiler Porque se la piensan Intervenir los señores De la izquierda Les da pavor Si están Les tenemos Acojonaditos Con estas medidas Tan rupturistas Que está haciendo la izquierda Pavor Pavor es lo que Les tenía que dar Pavor es lo que Le tenía que dar A una persona Con un gobierno progresista Tener más de 5 pisos Eso es lo que Les tenía que dar pavor El cambio No le está dando Que eso es el gran error Ojalá les diera pavor Yo aplaudiría Si se acojonaran Me encantaría Me divertiría Me lo pasaría Increíble Pero la realidad Es que no hay uso Y la realidad Es que si hay medidas Que no funcionan Es porque Los caseros y caseras Se la pasan Por el chocho Por su chocho moreno Y dice Hostia Hostia Y es que en el espejo Se le aparece Puzdemont En el espejo Se le aparece Puzdemont Y la señora En vez de decir Uf Me tengo que cortar el pelo Me parece que a Puzdemont Dice Fua chaval Ahora ya no Ahora moto al PP Vale Esta es como la relación En la cabeza De la señora Se me ha aparecido Puzdemont Tengo que votar El partido popular De Cataluña Es acojonante Acojonante Entonces Se aparece Puzdemont Y después Aparecen estas tres palabras Recordemos que es una campaña Del partido popular De Cataluña Y mirad que tres palabras Aparecen en el vídeo Desigualdad Malversación Impunidad Que dices tú Vale Aparecen al lado De la foto De Puzdemont Pero no hay que Olvidar Que es una campaña Del partido popular Con lo cual Yo creo que se pueden Se pueden asociar Tanto a Puzdemont Como al PP Desigualdad Malversación Impunidad Este podría ser Puzdemont Igual que podría ser Esperanza Aguirre Perfectamente Y vemos terminar el vídeo Dice Puede que tengamos Ideas diferentes Pero respetamos Que siempre Hayas tenido Claras las tuyas Y lo subraya en rojo Que es el color Del partido socialista O sea Verdaderamente Esta campaña Es una locura Y ya dice Partido popular Respetamos que siempre Hayas tenido claras las tuyas O sea Ya ni siquiera El partido popular Lucha por un electoral Electorado propio En Cataluña Sino que ya dice Bueno A ver si pillo de esta Algún descontento con el PSOE Y le va a dar por votar al PP En vez de a otro partido ¿Verdad? Va a irse al partido popular En fin Tan fuerte Tan fuerte De verdad Tan fuerte esta campaña Cuando la he visto esta mañana Con el café Casi me da un chungo Casi se me parece Puzdemont A mi también He mirado al café Y estaba la cara de Puzdemont Y he dicho Hostia hostia Voy a votar al PP De repente Madre mía Es que Elon Musk Anunció que iba a Combatir a los bots Que se hablaba De que iba a cobrar Un dólar al año A las nuevas cuentas Se hablaba de que iba a haber Una limpieza de bots Y efectivamente Ha habido limpieza Pero los bots Siguen ahí Os traigo por aquí Esta noticia que cuenta El diario punto es X Twitter bloquea Sin previo aviso Cuentas de investigadoras Activistas Y medios de comunicación La plataforma de Elon Musk No ha dado ninguna explicación De la medida A los perfiles afectados Entre los medios De comunicación afectados Está la cuenta De la delegación En Iles Balears Del diario punto es La de Onda Cero En la misma comunidad autónoma O el medio aragones Ara Info Pero Edatv no cae Macho No cae El diario punto es Se ha puesto en contacto Con Twitter Para preguntar Por los motivos De estas medidas La plataforma No ha contestado El requerimiento Como lleva haciendo Con todas las solicitudes De prensa Desde que Elon Musk Se hiciera con el control De la empresa En otoño 2022 Claro No contesta Porque no hay nadie Los suspendió O sea Les echó a todos Entonces como no hay nadie Pues claro No hay nadie Que contesta el teléfono El teléfono allí Suena, suena y suena Pero nadie lo coge Porque Elon Musk Ya sabemos que está por ahí Estallando cohetes Y el resto No están porque los echó Ahí sigue Elon Musk Cargándose Twitter Y cargándose Casualmente No sé yo A todas las voces Discordantes Para con él No para con todo el mundo Sino solo para con él Porque vaya por Dios La cuenta de Milley No se la carga La cuenta de Datv No se la carga Y se carga a activistas Se carga a Gente que se dedica A desmontar bulos Se carga a perfiles De ese tipo Pero nunca A los que crean los bulos Sino a los que desmontan los bulos Spanish Revolution Spanish Revolution Spanish Revolution Spanish Revolution Revolution Gracias.